De hecho, y esto es así, cada vez que él viene, se nos pasa el programa porque nos la pasamos hablando de todo. Claro, el tema del off. Sí, no se pueden publicar los off. Porque hablamos de todo, él nos cuenta, nosotros le contamos. No, yo no cuento nada. Vos tratás de tirar salvavidas y no, no hay manera. Yo no cuento nada. Salvavidas pinchado, tiro, nada más. No cuento nada. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presentarlo ahora como formalmente, al fin, un día de sol para que podamos decir esto. Llegó al candidato a intendente por la ciudad de La Plata, actual diputado provincial Guillermo Escudero. Guille, bienvenido. Bienvenido, gracias. Ahora como político candidato. Ahora sí. Ahora nos ponemos en ese rol. Tenemos que disociarnos. Cada vez te va a costar más analizar la política. No, digo esto porque como los viernes de mi presencia acá tiene que ver con el análisis, ya lo sabemos, esto, ¿no? Pero había prometido que... Claro. El tema es que nosotros íbamos a hacer un acto hace 15 días. Bueno, el servicio meteorológico nos anunciaba que no era buena la elección y nos pasó lo mismo el viernes pasado. Fueron dos días de mucha lluvia. Sí. Mucha, mucha lluvia. Es complicado. Y bueno, pero como dice, como reza el dicho, la tercera es la vencida. Mañana en Parque Saavedra vamos a estar haciendo un acto al aire libre y estamos invitando a los compañeros, a los vecinos. Vamos a contar qué es lo que estamos pensando para la ciudad, cómo nos estamos preparando, cuáles creemos que son los problemas, desde dónde nos pusimos a construir esta idea de generar esta candidatura y bueno, se la vamos a contar a los vecinos. ¿Cómo surgió esto, Guille, de decir, bueno, me lanzo? Bueno, nosotros el año pasado, cuando estábamos en campaña para la elección, decíamos que queríamos que la banca esté a disposición de la gente. Yo siempre imaginé que el hecho de lograr una representación, un reconocimiento de la gente, habiendo pasado por la Cámara y que digan, bueno, si Escudero es diputado por la Ciudad de La Plata, ya nosotros ahí íbamos a tener un paso, digamos, ganado. Porque generalmente, digamos, es como que el diputado está un poco más lejos de, entre comillas, el más lejos, ¿no? Es como en la consideración de la gente, es como que acá es la municipalidad, el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, un poco lo que hablábamos el programa pasado, que como diputado por la Ciudad de La Plata, ¿viste? Que no se entendía mucho. Claro, exactamente. Entonces, nosotros estamos trabajando y, de hecho, yo tengo mandato hasta el 2021, porque queremos que la banca esté a disposición de la gente y de la única manera que podés lograr eso, a mi entender, es si nosotros recorremos los barrios y hablamos con los vecinos. Para los vecinos es muy difícil llegar muchas veces a la Cámara. Entonces, nosotros invertimos esa relación y lo que hacemos es salir a caminar. Los vecinos nos dicen, bueno, ¿qué nos vienen a pedir el voto? No, mire, yo ya asumí como diputado. Yo lo tengo, digo, quédese tranquilo. Claro, porque están acostumbrados que todos recorren buscando el voto, pero no ya en el lugar ese recorrer, diciendo, bueno, ¿qué necesitas? Vení que te ayudo, que yo ya gané, ya estoy. Vení que te ayudo, ¿no? Claro, correr la lógica de que esa visita al vecino tiene que ver con buscar que el vecino te conozca y que te termine votando. Bueno, bueno, nosotros en eso le aclaramos, ya asumí en diciembre del año pasado y tengo mandato hasta 2021. Obviamente, ahora estamos hablando de una candidatura el año que viene. Bueno, entonces, independientemente de lo que pase el año que viene, independientemente no, porque si tenemos... Si ganas, tenés que dejarlo. Claro, pero si no, nosotros vamos a tener que seguir, digamos, ocupándonos de las obligaciones como diputado hasta el año 2021. Pero yo quiero rescatar, digamos, lo válido que es para mí, en mi opinión, que hoy, ya en octubre del 2018, los que quieran, tengan intenciones a aspirar a un cargo ejecutivo, lo hagan manifiesto. Digo, déjenme a mí como votante, como sociedad, como población, empezar a conocerlos de a poco. No, no me gusta eso de esperar hasta último momento para ver quiénes son, o que se sepa todo en el mundillo, pero esté todo oculto, que digamos que sea solo por caudal de votos. Esa a mí no me gusta. A mí me gusta con anticipación, con tiempo, que no haya sorpresas. Así como te toca a vos este fin de semana, ya a nivel nacional hay otros que suenan. Algunos se les ríen, como fue el caso de Moreno, pero digo, yo en ese sentido quiero que sea con tiempo. Que se conozcan, que haya tiempo a charlar, que haya tiempo a juntarse, que se conozca la sociedad, que la sociedad conozca a los candidatos. Eso lo tengo que destacar. Me gustaría que sea así con todos. Medio difícil. Bueno, y para terminar la pregunta, nosotros vemos a diario, primero porque lo hemos hablado acá en alguna ocasión, la situación económica, digamos, cómo ha atravesado y cómo ha desorganizado la vida de todos nosotros, y después vemos que la ciudad sigue teniendo algunos problemas que no se han resuelto, pero fundamentalmente el que tiene que ver con la movilidad, que en este concepto que incluye ahora el tránsito y el transporte. Y la ciudad no ha logrado generar una modificación que resuelva uno de los principales problemas que hoy tiene la ciudad. Digo, planteé primero lo económico porque detrás de lo económico está la cuestión del empleo, de la producción y de miles de puestos de trabajo que hoy están o que se han perdido o que están en crisis y que la ciudad tiene que tener, además de un marco que históricamente estuvo vinculado al empleado público y al mundo universitario tiene que tener una matriz productiva y eso se logra generando condiciones que permitan puestos de trabajo. Ahora, dicho esto, digo, hay otras situaciones que la ciudad debe resolver y uno de esos tiene que ver con el concepto de movilidad y donde se tiene que resolver fuertemente la situación del tránsito y del transporte, van de la mano una cosa con la otra. Y por otro lado, yo creo que en este tiempo la ciudad ha generado nuevamente barreras simbólicas donde se volvió a partir la ciudad. Hoy no se ve el mismo nivel de inversión desde el Estado municipal en los lugares más céntricos y si concéntricamente nos vamos alejando de lo que es el casco urbano vemos como que hay barreras simbólicas que plantean nuevamente que en una ciudad hay dos o tres ciudades. Entonces creo que eso va de la mano de repensar el espacio público, ¿no? El espacio público como un espacio de encuentro y de que lo que generó en el trazado inicial de nuestra ciudad, de las seis cuadras, cada seis cuadras un espacio público, bueno, esto es necesario trasladarlo hacia el resto de los barrios y que la ciudad de La Plata sea una sola, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros tenemos una propuesta de siete puntos puntualmente y ahí venimos desarrollando y venimos estudiando distintas alternativas para resolver, digamos, estas cuestiones. Hoy en la agenda no puede estar ausente el tema de violencia de género, toda la política que incluye a los movimientos de mujeres que vienen marcando la agenda, ¿no? Entonces es necesario, o sea, hay datos muy preocupantes con respecto al aumento en femicidios, al aumento de situaciones de abuso, de violencia. Creo que eso es necesario tratarlo con mucha seriedad. Y obviamente que el tema de seguridad es una idea que siempre está presente en las preocupaciones de todos los vecinos. Hoy esa preocupación que tiene que ver con... que sigue estando en el tema de seguridad se ha reemplazado por la cuestión económica. Pero el problema de seguridad... Y la ciudad de La Plata tiene dificultades que hay que resolver. A mí me parece, yo creo que en algún momento en este estudio lo he dicho, es necesario que se generen ordenanzas y se generen leyes que le permitan al municipio tener real incidencia en la planificación en materia de seguridad. Lo que yo veo es que nuevamente se volvió a centralizar en el Ministerio de Seguridad, que los municipios ya no son aquellos que brindan los servicios básicos, que hoy son una caja de resonancia cuando hay un problema o un hecho de inseguridad, y que para eso hoy el vecino le reclama al municipio. No le reclama al Ministerio de Seguridad, digo, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado de decisiones políticas que incluyan al Poder Legislativo, a los Consejos Deliberantes. Claro, que no caigan solo las críticas, porque la población en algún momento, el ciudadano, tiene que entender cómo funciona la seguridad, porque la inseguridad viene siempre de la mano o aparejado a los problemas económicos, que tal vez son de políticas nacionales. La seguridad no depende del municipio, porque depende del Ministerio de Seguridad, pero le echas la culpa a los intendentes, en todos lados. Un dato, por ejemplo, que todavía no se ha modificado y que es necesario. Cuando se cambia un jefe departamental, que es la autoridad máxima en la ciudad de La Plata, en lo que es la cuestión policial, ¿cómo se resuelve eso hoy? Digamos, el ministro, el jefe de policía y algún otro funcionario del Ministerio de Seguridad dice, bueno, vamos a modificarlo. No hay intervención del Consejo Deliberante. No se consulta. No hay una herramienta donde se pueda decidir quién es el que está mejor preparado. Digamos, no hay una instancia en donde, a sugerencia del mismo ministro de Seguridad, se puedan analizar los pliegos de los tres candidatos que están en condiciones de decir, bueno, conocen la ciudad, tienen un currículum intachable, se han preparado, digamos, y que el Consejo Deliberante, por ejemplo, sea la instancia en donde digan, bueno, a nosotros, como fuerzas políticas que representamos a la población de la ciudad de La Plata, nos parece que esta es la persona. Bueno, todas esas instancias hay que generarlas, y que son medidas que les permiten a los municipios salir de este lugar que actualmente tienen, que es destinar fondos para pagar la NAFTA, el arreglo de los patrulleros, pero que en la decisión política de la estrategia preventiva a seguir, si bien puede haber, qué sé yo, el Estado Municipal Platense del mismo color que el provincial, entonces, se pueden... Otro tipo de articulación. Sí, recordemos lo que pasó en La Matanza, hace cinco meses atrás, ¿no? Que ante una situación muy triste, muy traumática, que fue el homicidio del chofer de micro, la cuestión quedó en que, bueno, yo te di los fondos, no, pero los fondos los gastaron para... Una discusión que no absurda y que no resolvió el problema. Bueno, digo, esto en que por ahí hay algunas cuestiones de sintonía porque responden al mismo signo político, pero esto tiene que estar, y más en una materia como el de seguridad, tiene que estar por arriba de eso. Entonces, yo creo que es necesario modificar cosas que les permitan a los municipios, como quien dice, meter la cuchara en el plato, como hoy la problemática lo... Es una expresión vulgar, pero que es metáfora de lo que estoy diciendo, ¿no? Ser parte de la decisión. Totalmente. Es eso. Para cerrar un poco esto, yo justo cuando venía iba viendo algunas reformas que hace el municipio, con las biciciendas y todo lo demás, pero al mismo tiempo me puse a analizar cómo están las biciciendas que son importantes para la movilidad, para que hagan deporte, o para que de alguna manera se hace deporte, entonces eso ayudas al ambiente y ayudas a la congestión acá en el centro, pero está todo tan complicado a nivel nacional que se termina viendo a nivel municipal y eso que es importante, inclusive termina siendo algo menor y no relevante para la situación en general. Entonces, un poco el análisis que iba haciendo era eso, cómo algo es importante y se viene pidiendo hace un montón, pero la situación está tan complicada que no sé si pasa a ser lo principal o una de las cosas principales como en algún momento lo era. Entonces, bueno, nada, te lo comento por una cuestión de que justo cuando venía caminando lo venía analizando. Entonces es complicado, digo, hoy por el municipio, que creo que tiene que ver un poco con lo que decís vos, porque pasa por relación a cómo lo afecta a la municipal, provincial y municipal, y después cómo se resuelve siendo la cuestión tan complicada a nivel país en algo tan local como es el municipio, porque el municipio no tiene tantos recursos como con la provincia, como con... Pero él dijo una palabra clave que era generar herramientas, para no quedarse, digo, porque hoy los municipios que tal vez tienen el mismo color político desligan todas las decisiones políticas nacionales y provinciales. Y en algunos casos los que son oposición directamente prefieren encontrarse y decir, no, ellos no me dan fondos, ella me quiere manejar. Y vos mencionaste recién, hay herramientas, hay que gestionar o hacer herramientas como para ser parte de las decisiones. Yo podría decir un montón, un sinnúmero de cuestiones con las que estoy absolutamente en desacuerdo con el gobierno municipal actual. Estamos en las antípodas con muchas, muchas cuestiones. Ahora, yo creo que uno podría hacer hincapié en resaltar y decir cada una de esas cosas. Yo creo que, y un poco como para cerrar la pregunta, nuevamente, ¿por qué mañana nosotros hacemos esto en el Parque Saavedra, al aire libre? Invitamos a los vecinos, obviamente que van a acompañarnos mucha gente que viene trabajando con nosotros, porque nosotros también queremos plantear lo que consideramos que son soluciones a los problemas que tienen. Me parece que la gente también está desprotegida, está cansada, está, digamos, en un momento en donde es todo blanco-negro. Y digo, no es que nosotros no lo podamos hacer. Me parece que nosotros tenemos que hablarle al vecino platense y plantear que nos estamos preparando para gobernar la ciudad, que obviamente esto pasa por la estrategia electoral y la voluntad de la gente, ¿no? Pero nosotros nos estamos preparando, estamos convencidos del camino que hemos elegido y además estamos convencidos de cuáles son las soluciones. hay cuestiones que son estructurales y que tienen que ver con decisiones políticas que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos preparando en ese sentido y lo que queremos transmitirle a los vecinos de la ciudad es justamente eso. Nos estamos preparando seriamente, con mucha militancia y convocando a todos los sectores porque las soluciones a los problemas de la ciudad se tienen que hacer entre todos. Bien. Bien. ¿Algo más que quieras para cerrar, Guille? Contar algo de mañana específicamente por si alguien quiere acercarse, saber. Y además acá en pantalla figura, obviamente, el banner de presentación, pero si quieres hacer alguna invitación formal. Mañana a 3 de la tarde en Parque Saavedra vamos a estar contándole lo que va a ser, digamos, los ejes de la campaña, qué es lo que vamos a estar trabajando, cómo lo estamos trabajando y que fundamentalmente queremos ser una instancia para poder resolver los problemas que hoy tiene la ciudad. Genial. Bueno. Guille, si te parece, vamos a un pequeño corte. Perfecto. Y enseguida volvemos.